¡Hola tesoretes! Y bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Bueno, si es tu primera vez por aquí, me presento. Mi nombre es Estefanía y este es Happy Love Family. Y os traigo un nuevo haul de Shein, de prendas así de verano, porque todavía nos queda verano por delante. Al menos por estas tierras el calor no nos da una tregua. Mira, yo acabo de salir de la ducha, por eso me veis con el pelo mojado y tal. Y estoy chorreando ya, hace un calor insoportable. Así que traemos más cositas de verano, ¿vale? He de reconocer que en el pedido de este mes he acertado al 50% porque hay muchas prendas que no he acertado en cuanto a la talla, ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis que mis dimensiones... ¡Mirad! ¡Qué barrigón! Bueno, mis dimensiones cambian de un mes a otro, entonces posando muy perdida con mis tallas actuales. Entonces, siempre tiro por encima y esta vez me he pasado. Y hay algunas cositas que me vienen grandes y me da muchísimo coraje porque me encanta todo lo que llevo. Bueno, deciros que tenéis como siempre código descuento, ¿vale? Que os lo dejo en la cajita de descripción. Un código descuento exclusivo para vosotras, para que os podáis ahorrar ahí unos eurillos si queréis hacer algún pedido de Shein. No tiene por qué ser estas prendas lo que quieráis, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar. Mirad, llevo algunas prendas que son de la sección de premamá, ¿vale? Y esas son precisamente con las que he fallado porque he pedido una talla L y me he quedado... O sea, me viene demasiado grande. Igualmente considero que tampoco son de premamá. Sin estar embarazada las usaría tal cual porque no me parece que sean de premamá. Pero bueno, voy a empezar por esas prendas que tengo de la sección de premamá, ¿vale? Mirad, cogí este mono, que es todo una pieza. Es de pantaloncito corto. Tiene así como rayitas. Es muy bonito. Habían distintos colores. Yo cogí el verde este así. No sé, es un verde que me encanta para verano. Lleva botones en la parte de arriba, lo cual pensé también. Bien, luego para la lactancia y tal es súper cómodo porque te abres por arriba. Y por aquí lleva la gomita esta, pero que es de decoración, digamos, que no te la puedes tú ajustar. Sí que lleva su propia gomita, pero que ya está así tal cual. Y ese es mi problema, que a mí me viene muy grande. Yo cogí, como veis, la talla L, pero al ser de premamá, pues ya suele ser más grande de lo normal y me queda grande. Me queda grande de espalda. No sé, me lo veo un poco extraño. Os dejo a continuación el cómo me queda y vosotras mismas valoráis. No sé, me lo veo un poco extraño. Bueno, lo siguiente que cogí también de la sección de premamá, pero que no tiene por qué ser de premamá, fue este vestido. Que es uno de mis preferidos de todo lo que llevo, la verdad. Me encanta. Esto sí que, aunque cuando lo vi dije, oh Dios mío, esto es grandísimo. Luego una vez puesto, lleva su propio, a ver, que lo tengo aquí, su propio cinturoncito. Entonces, como tú te lo ajustas, queda muy mono. Es así de lunares. Es muy, muy, muy fresquito. Es una tela, vamos, súper, súper fresquita. No transparenta, pero es súper fresquita. Es de manguita corta con un pequeño volante aquí en la terminación de la manga. Y por abajo igual. Es así como, lleva como volantes. Y por aquí tiene, bueno, como se dice, botones de arriba abajo, pero que son de decoración, que no se abren, ¿vale? Que no es botón como tal, es botón de decoración. Solo, pues eso, para decorar de arriba abajo. Y luego, lo que os decía, trae su propio cinturoncito a juego para que te lo pongas aquí en la cintura. Entonces queda súper mono. A mí me encanta, por lo menos, porque me marca la cinturilla y me gusta. Pero lo dicho, que si no estás embarazada, pues sería lo mismo. No deja de ser un vestido. Así que os dejo el cómo me queda. ¡Suscríbete al canal! Luego, lo siguiente que tengo, que esto ya no recuerdo muy bien si era, creo que sí que era también de la sección de premamá. ¿Vale? Que aquí sí que, vamos, me viene grandísimo, grandísimo, grandísimo. Porque, bueno, todo lo que llevo es la talla L. Entonces, lo dicho, todo lo que es L de premamá me viene grande. La L de la sección normal, aún aún. Pero bueno, cogí este otro vestido que es así, muy anchito. Cuando lo vi en la web pensé, esto debe ser súper cómodo y llevar muy fresquito, así muy anchito. Que ya no sólo cuando estás embarazada, sino la gente como yo, que somos así de ropa práctica, ¿vale? Que no somos de ir muy tiquimiqui, sino de ropa práctica y fresquita. Dije, esto para verano tiene que ser maravilloso, porque es así como anchito y tal. Colores, habían un montón de colores, creo recordar. Yo, por supuestísimo, no tuve duda en coger el color mostaza. Ya sabéis, las que me conozcáis, que es uno de mis colores preferidos. Me encanta el color mostaza. Y, bueno, me da muchísimo coraje porque me viene muy grande, chicas. Lo vais a ver a continuación que, no sé, me veo muy extraña. Tiene así, en la parte de arriba, como unos pequeños volantitos también, que queda muy mono. El cuello en pico. Es muy mono, pero me viene muy grande. Eso sí, la tela esta es... ¿Cómo la definiría yo? Es decir, vale. Para la gente como yo, que no planchamos, porque ya sabéis que yo no soy de planchar, solo lo estrictamente necesario, no os lo recomiendo. Porque este tipo de tela se arruga, vamos, mirándolo. Es que, de hecho, lo he planchado, aunque no os lo creáis, lo he planchado. Y ya es que está todo arrugado, ¿vale? Porque es una tela así como... No sé, como que se arruga muy rápido. Entonces, esa pega sí que le pondría. Que solo por la tela no me lo volvería a coger por eso. Porque es una tela que se arruga mirándola. Igualmente os dejo el cómo me queda. ¡Gracias! 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 Y luego me cogí también... Bueno, el que llevo, no recuerdo... Puede ser que sea de la sección de premamá también. Bueno, es uno de mis preferidos. Es preciosísimo. Pero como lo llevo puesto, no os lo puedo enseñar. Así que lo vais a ver directamente el cómo me queda, ¿vale? Pero es súper fresquito, súper cómodo, precioso. Y esta tela, esta tela sí que es... Mirad, esta tela es súper agradecida. Es como... Yo no sé... Es que yo no entiendo mucho de telas, ¿vale? No sé definiroslo. Pero es ese tipo de telas que lo lavas, lo tiendes y te lo pones. No hace falta ni planchar ni nada. Es una tela súper agradecida. Y muy fresquita. Así que, sin duda, es uno de mis preferidos. También había distintos colores. Pero yo elegí este. Y esto es que me chifla. Los botones estos, mirad. Que así como de corcho. Me encanta. Son de decoración, ¿vale? Que tampoco se abren. Pues son de decoración, pero me encanta. Y aquí lleva una... Una gomita para que te marque lo que es la cintura. Pero a mí la gomita me viene un poco grande. Entonces no me la llega a marcar. Pero igualmente voy súper cómoda con él. Y estoy encantada. Así que os dejo un pequeño clip de cómo me queda. Y ya las últimas prendas que os voy a enseñar no son de la sección de premamás. Y no son de la sección de chica normal y corriente. Mirad, me cogí este vestido que en color blanco. Porque así para venano a mí me gusta mucho vestir de blanco y colores así. No sé, me dan como paz, ¿vale? Me gusta. Es largo. No me llega hasta los pies. Aunque yo es que soy muy alta. Pero es larguito, ¿vale? Vais a verlo a continuación que es larguito. La parte de abajo, lo que es... Pues eso, lo que es la falda, tiene una caída muy buena. La calidad es espectacular. Porque me parece espectacular. Lleva forro por abajo y otra por encima. También es verdad que se arruga. Es una tela que se arruga bastante. Pero le das un poquito con la plancha y es bastante agradecida. Se queda con mucha caída y queda muy bonito. Y sin duda la parte de arriba, lo que es... Lo que coge el pecho, me encanta. Es así como panel de abeja. A ver si enfoca. Es que al ser blanco y con tanta luz no se llega a distinguir. Pero es precioso. Entonces, te marca todo esto con el panel de abeja. Y luego la caída del vestido. Queda muy bonito. Y los tirantes, nada. Llevan también su propia gomita. Son así como fruncidos. Y bueno, poco más que añadir. Os dejo el como me queda. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego, por último, me cogí estas dos camisetas muy básicas. Esta, de color blanco. Que digo, esto es que te combina con cualquier cosa. Y tanto verano como en invierno. Aquí en invierno, perdón. No solemos tener inviernos muy fríos. Incluso hasta diciembre o así. Solemos ir en manga corta. Entonces, este tipo de camisetas con unos vaqueros, unos jeans y tal. Se usan perfectamente. A mí me viene anchita, pero yo lo agradezco también. Porque me gustan así anchitas para, lo dicho, para llevar unos jeans abajo. Es básica, de color blanco. Y las mangas son así con la puntillita esta. Que la verdad es que queda muy mono. Le da un toque muy guay. Y luego también me cogí esta otra que me chifla. Me encanta. O sea, de hecho, en el próximo pedido no descarto que me coja más de otros colores. Porque es que este tipo de material y de camisetas me encanta. O sea, esterilizan un montón. Es así. Tiene un cuello así como cuadrado, ¿no? Es como... Es curioso. Porque no es redondo ni es en pico. Es así como cuadrado. Las mangas también tienen como un pequeño volantito. Esta tela a mí es que me encanta. Me encanta porque queda... Queda muy bien una vez puesto. En este caso sí que me queda pegada al cuerpo. Creo recordar que me cogí la talla M. A ver si... Es que no lleva la etiqueta aquí. Sí, mirad. En este caso me cogí la talla M. Porque, bueno, vais a ver... Cuando me la veáis puesta vais a ver que me viene pequeña. Ahora mismo por el barrigón porque se me levanta y se me ve el barrigón. Pero es que me queda muy poquito de embarazo ya. Entonces la cogí pensando en cuando ya no tenga el barrigón. En cuando ya no tenga el barrigón me va a venir estupenda. Y la última cosita que tengo que enseñaros. No es una prenda de vestir, sino un complemento, ¿no? De la zona de complementos. Me cogí esta mochila y estoy de verdad... No podéis imaginar lo súper contenta que estoy con ella. Mirad. Estaba en negro, en rosa y en este color. Yo la cogí en este color porque en negro me parecía como muy soso. En rosa no me gustaba. Y, bueno, este color así verdoso tipo mint me encanta. Y os cuento para qué la cogí. Yo la cogí porque... Es una mochila tal cual, pero estoy encantada por ella porque tiene un mogollón de departamentos, ¿vale? Yo odio eso de que tienes las llaves o el móvil o lo que sea dentro y luego cuando vas a buscarlo te pasas 15 minutos buscando. O lo odio, lo odio. Me pone muy nerviosa. Entonces, en este caso me encanta por eso. Porque mirad, tiene muchos bolsillos por dentro. Tiene un bolsillo, otro bolsillo y luego por aquí otro bolsillo para poner la tablet o lo que queráis. Y en la parte... Uy, qué gallo me ha salido. En la parte de afuera igual, tengo bolsillo por los lados, bolsillo por aquí, otro bolsillo por aquí, por aquí tenemos otro, otro bolsillo delantero y por aquí aún hay otro. Por ahí escondido tenemos otro bolsillo. Entonces, me encanta por eso, porque dejo las llaves en uno de estos bolsillos y así luego voy a tiro hecho. Pero bueno, igualmente yo la cogí porque yo siempre salgo de casa como madre precavida que soy cargada, ¿vale? Cargada. Para lo que no sepa, yo tengo una niña de 3 años, entonces cuando tienes niños pequeños, pues aunque sea ir al parque, siempre vas cargada con el sandwich para la merienda, la botella de agua, una muda por si tal, el botiquín. Yo siempre llevo un botiquín de emergencia por si se cae, si le pica algo, si tal, si no sé qué. Entonces siempre voy cargada. Tengo una mochila así más pequeña que me apaña y tal, pero luego pensé, en nada, cuando venga la bebé nueva voy a ir doblemente cargada porque ya tengo que llevar pañales, tallitas, etc, etc. Entonces me la cogí pensando en eso, en las salidas que vayamos por ahí en el día a día, pues ahí puedo llevar las cosas de las niñas de ambas. Así me cabe de sobra porque es bastante grande y es muy cómoda de llevar y, bueno, que estoy encantada con ella, os lo prometo que diréis, pues es que es una mochila sin más. Pues sí, chicas, es una mochila sin más, pero yo estoy súper feliz con ella. De hecho, ya la he estrenado y es que estoy súper feliz con ella, ya vemos que me parece súper bonita. Tiene detalles que me parecen súper bonitos. Y nada, chicas, hasta aquí el haul de Shane. Espero que os haya gustado. De ser así, no olvidéis de regalarme un like. Recordad que os dejo en la cajita de descripción código de descuento y todos los links de las prendas por si queréis echarme un vistazo. Y nada, amores, que os mando un millón de besos. Que cuidaros mucho y que nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!